Estamos en la sala de Teotihuacán, la pirámide, bueno, el complejo de pirámides de Teotihuacán. Así se veía en la época del descubrimiento, pero ha cambiado bastante. Yo fui a la pirámide, ahí están mis videos en YouTube, si los quieren ver. Así se veía en el interior. Miren qué belleza esta escultura, tan finamente elaborada. Ahí están las serpientes emplumadas. Una navega gigante, son gigantescas. Están pintadas. Esta es la sala de Teotihuacán. Este era el valle de Tenochtitlán, donde está ahora la Ciudad de México. Ahí está la pirámide. Todo esto es como se veía en México antes de que construyan toda la ciudad. Todo esto lo encontraron allá en las excavaciones de Teotihuacán, las pirámides. Lo difícil que es trabajar esta piedra. Estos son los instrumentos de un artista, un pintor. ¿Ve? Estos son los instrumentos de Tenochtitlán, pintura mural. Y ahí ponen los diferentes colorantes. Como tiene una obra de artista en su estudio también. Lápida Tlaloc. De obsidiana. Cerámica impresionante. El espíritu bélico quedó plasmado en la estructura. La pintura mural. Más materiales. No está. No, déjenme ir ahí. A ver y... Ahí cerramos. Miran, son estas pinturas murales que encontraron allá en todo el complejo de las pirámides en Teotihuacán. Bueno, estas son las pinturas de Cacáxla. La pintura mural de Cacáxla elaborada con una técnica original de Mesoamérica que utiliza la capacidad de carbonatación de la cal y el poder aglutinante de la goma de nopal. Se distingue por su estilo naturalista que combina tradiciones teotihuacanas y mayas. O sea, estos son murales, ¿no? Y al parecer tenía una buena técnica. Ah, ya. Ya se ve a ver si está rondito. Aquí está. Miren de belleza esta escultura. El creador. Este es el creador. Esto está súper elaborado. Una belleza de cerámica. Súper, súper, súper elaborada. Qué belleza. Esta es la Sala Teotihuacán. Estas son las estelas de Xochicalco. Las estelas de Xochicalco fueron recuperadas en el Cámara de Ofrenda de la Estructura A. Las interpretaciones que ya se han realizado versan sobre sucesos históricos y míticos. Se encuentran labradas por sus cuatro caras y tienen representaciones de diferentes deidades numerales y glifos alusivos a fechas calendáricas. Hay un chacmol ahí, que es la deida que recibe a las ofrendas a los dioses. Oh, aquí está esta pieza. Qué hermosa. Esta es súper famosa. Este es el Atlante. El monolito de Atlante. De unos seis metros de alto. Esta yo la veía en mis libros de historia cuando era niño, ¿eh? El Atlante. La escultura de Atlante, ícono de la cultura tolteca. Sirvió como otras de igual magnitud en forma para sostener el techo superior del edificio B o templo de Xochicalpantecutli. Señor de las estrellas de la mañana. Enorme. Este era un pilar, básicamente, ¿no? El Atlante. Aquí hay otro. Gigantesco. Este es más pequeño, de cinco metros. El Chalcol. No Chacmol. No hay más. Oh, miren. Este es un pie de una... De un monolito. Quería mostrarles cómo usaban antes las sandalias. Ven cómo las... No son como las sandalias nuestras de hoy en día, que solo tenemos este tiro entre el dedo gordo y los demás. Ellos usaban dos tiros que atrapaban estos dos dedos del medio. Las rodillas. No, esta es la mitad del cuerpo, obviamente, ¿no? Y allí está un aro por el que metían la pelota, en el juego de la pelota. Los aztecas. Aquí sí se ve un hueco un poco más grande. Y allá... Están otros adornos, ¿no? La bola con la que jugaban era más o menos de este tamaño. Pero esta es una vasija, obviamente. Pero imagínense una bola de hule. Porque ellos tenían que pasar por ese aro, ¿no? Bueno. Cierro. Ahora es... Viernes 20 de enero de 2023. Aquí está el chacmol otra vez.